en el ámbito de las migraciones, de la acogida a las migraciones. La campaña de este año tiene como lema estos cuatro verbos, acoger, promover, promover e integrar a los emigrantes y a los refugiados. Bueno, pues cedo la palabra a don Juan Antonio Benéndez, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones. Buenos días y muchas gracias por la presencia de todos ustedes en este acto. Todos somos conscientes de la sensibilidad que tiene el Santo Padre Francisco sobre este drama humanitario que representa la migración y sobre todo la migración forzosa por distintas razones, distintas razones de violencia, de guerra, de terrorismo, de persecución ideológica, son los refugiados, o por razones humanitarias de hambruna, de cambios climáticos, terremotos, etc. La última intervención que he tenido, un saludo que he hecho al Santo Padre, él está muy bien informado de toda la realidad migratoria mundial y también de la española. Y me ha hecho algunas consideraciones que yo he agradecido muchísimo. Y es que la realidad de la migración afecta a más de 250 millones de personas, como nos recuerda el Santo Padre en su mensaje, de los cuales 22 son refugiados. Por tanto, el discurso del Santo Padre de este año, tanto el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz como el de la Jornada de las Migraciones, está orientado precisamente a sensibilizar a toda la sociedad mundial y también a las instituciones sociales y políticas sobre este drama que está viviendo la humanidad y que muchas veces queda en segundo plano, pero que es una realidad que está transformando también otros países, como son los países del norte, los países de la acogida de inmigrantes. El Santo Padre insiste este año en esta cuestión de los migrantes, porque, como saben, las Naciones Unidas en el año 2016 ha tomado el acuerdo de firmar unos pactos internacionales, dos pactos, uno sobre migraciones y otro sobre refugiados, para proteger y organizar la migración de manera que se pueda hacer de la manera más digna posible y evitar todo lo que en estos momentos estamos viendo de muertes, de víctimas de trata, víctimas de las mafias y, evidentemente, todo el sufrimiento que esto produce en muchas de las personas. Para colaborar con estos pactos, la Santa Sede ha propuesto 20 puntos en los que hemos colaborado las conferencias episcopales, al menos en dos reuniones de ámbito internacional y europeo en Roma y que son los que recogen el mensaje del Santo Padre porque los han agrupado, estos 20 puntos, en los cuatro verbos acoger, proteger, promover e integrar. Estos 20 puntos se desarrollan en propuestas de medidas políticas y también de legislativas, sobre todo para alcanzar una seguridad en la migración de manera que se evite todo este drama y por eso, si se alcanzan estos pactos entre todas las naciones, sería un paso de gigante para encauzar la migración de manera que pueda ser lo más humana y digna posible. El Santo Padre, en el mensaje, habla precisamente de estas medidas que se proponen desde la Santa Sede y que quisieran ver reflejados en estos pactos internacionales. Evidentemente, la Santa Sede no tiene presencia diplomática en la ONU pero no directamente. Por eso, es importante que los políticos escuchen, atiendan estas propuestas y las puedan reflejar en esos acuerdos. Sobre la acogida, la Santa Sede propone que, entre otras medidas, que se expidan visados por motivos humanitarios, que no se realicen expulsiones colectivas, que se aseguren alojamientos dignos a los migrantes cuando llegan a los países de destino, que se garantice la seguridad personal y acceso a los servicios básicos de cualquier persona y que se favorezcan los corredores humanitarios por razones de acoger a aquellos que son más vulnerables. En cuanto al verbo proteger o en torno al verbo proteger, que sería proteger los derechos de los inmigrantes, la Santa Sede propone estos puntos que, como digo, después se desarrollan en un documento mucho más amplio. Favorecer, sobre todo, la información en los países de origen. Muchos inmigrantes salen de su país con un desconocimiento total de a dónde van y sería importante que los propios países de origen informaran de cuál es la situación y qué se puede hacer. Garantizar el acceso equitativo a la justicia. Ofrecer también en el país de destino una adecuada asistencia consular para las personas migrantes. Derecho también a tener consigo los documentos de identidad y también el poder ser inscritos cuando nacen en otros países como tales ciudadanos. Garantizar también la movilidad dentro del país y el acceso al trabajo y un trabajo digno. También insisten los pactos, o sea, las propuestas para los pactos, en la protección de los inmigrantes menores para que se les respete su condición de menores por encima de cualquier otra situación y se les favorezca la educación y la asistencia necesaria para desarrollar su vida. En cuanto a la promoción, se agrupan estas iniciativas. En primer lugar, garantizar el derecho a profesar y a practicar la propia fe en los países de destino. El acceso a cursos formativos, lingüísticos y a una ciudadanía activa, participación en ella. Posibilitar la inserción sociolaboral y también facilitar la reagrupación familiar. Y por último, en torno al verbo integrar, se proponen estas iniciativas. Dar un sentido nuevo de ciudadanía, de manera que se integren en las sociedades de destino los migrantes. Establecer vías de regulación extraordinarias, sobre todo cuando los migrantes llevan en un país un cierto tiempo y que sea reconocida su aportación y su ciudadanía como tal. Fomentar también proyectos y programas de inserción social y cultural, fomentando lo que el Papa tantas veces insiste, la cultura del encuentro y no la cultura de frontera. Y establecer, por último, ayudas de reinserción cuando vuelvan a sus países de origen, si es que quieren volver alguna vez a ellos. Bien, pues todos estos son los puntos más desarrollados en los que la Santa Sede está trabajando y proponiendo a las Naciones Unidas para que, si creen conveniente, incluyan en estos pactos, digo, uno sobre migraciones y otro sobre refugiados, en el acuerdo que está previsto realizar en el mes de septiembre del 2018. Por nuestra parte, los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española asumimos plenamente estos 20 puntos que propone la Santa Sede para organizar y asegurar una migración digna a las personas que voluntariamente o forzadamente migran y, sobre todo, lo hacemos leyéndolos desde la realidad migratoria española y también desde el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, que, como saben, este año está centrado en el anuncio de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es una forma de acogida también a los inmigrantes en una doble dirección, en la dirección del compromiso, desde la Palabra de Dios, los cristianos nos sentimos impelidos a trabajar para que los hermanos que migran sean acogidos como hermanos y no como extraños o forasteros y también para ofrecerles la Palabra de Dios, que es Cristo, para nosotros el máximo don y para que ellos, considerándolo libremente, lo puedan acoger o rechazar. Desde esta visión, los obispos hacemos una valoración positiva de los logros que se están realizando en nuestra sociedad de cara a los inmigrantes y que, de alguna manera, nos distancia de esos brotes de xenofobia que hay en algunos países del centro de Europa. En nuestro país no hay una cosa que sería extraordinaria en este sentido, sino más bien, quizá desde nuestra experiencia migratoria en Europa, en otros momentos, pues hemos aprendido que el forastero es un hermano y no un competidor. Pero quedan muchos retos. Entre otros, nuestro gobierno no ha cumplido con el cupo de acogida de refugiados que estaba previsto para nuestro país y que terminó el 26 de septiembre. En este sentido, la Iglesia siempre se ha ofrecido para colaborar subsidiariamente con las organizaciones a las que el gobierno ha encomendado esta cuestión y, bueno, pues estamos en esta tesitura y que Cáritas, de alguna manera, pues podrá decir con más conocimiento que un servidor. También creemos que hay que buscar alternativas a los centros de estancia temporales y los centros de internamiento. Hay posibilidades que serían mucho mejores que estas, sobre todo, cuando se mezclan menores, familias, mayores, personas que puedan estar en situaciones delictivas. Creo que esto no es bueno para los migrantes ni tampoco para nuestro país. Y también decimos que hay que tener mucho cuidado en las fronteras, sobre todo en la frontera sur, para que no se lesionen los derechos fundamentales de los migrantes, especialmente de los migrantes menores. Y por eso esa devolución, pues sumarísima, sin un juicio, pues realmente no se debe de producir. Y en este sentido, pues nuestro país ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber expulsado colectivamente a unas personas. Y por último, yo creo que es bueno que resaltemos también con alegría, pues como nuestras comunidades cristianas están siendo muy enriquecidas por la presencia de los inmigrantes, desde los conventos de clausura hasta las parroquias y las diócesis. Son muchas ya las personas inmigrantes que están participando en la vida de la Iglesia y esto para nosotros es una gran alegría. También lo vemos que en la sociedad sucede esto y por eso convendría que se incentivaran en todos los estamentos administrativos públicos pues las ayudas a la integración y a la cooperación, de manera que evitemos por una parte que los inmigrantes formen guetos cerrados sobre sí mismos y por otra parte que haya brotes de xenofobia y de racismo en la sociedad española. Por eso apostamos siempre por la integración de estos hermanos extranjeros en la vida cotidiana de nuestros barrios, ciudades, pueblos, buscando el enriquecimiento personal y colectivo y teniendo en cuenta también que muchas veces las noticias que se dan sobre los inmigrantes son noticias con aspecto o de sensiblería que no ayuda mucho o de aspecto negativo, el terrorismo, etc. cuando hay un gran colectivo de personas que no están en esta situación y yo creo que es necesario atenderlas y valorarlas. Por otra parte, en la Iglesia estamos internamente coordinados, las distintas organizaciones que trabajan sobre todo con los migrantes, Cáritas, los religiosos y religiosas, la CONFER, Justicia y Paz, el servicio de jesuitas a los refugiados, coordinadamente han hecho esta red que titulan Migrantes con Derechos y que están día a día siguiendo la evolución de las migraciones en nuestro país y tratando de colaborar con la denuncia, por una parte, con la solidaridad y con la sensibilización para que este drama humanitario que es el de los inmigrantes sea conducido de la mejor manera posible para que se evite confrontamiento, violencia y terrorismo. Bueno, pues esto es fundamentalmente lo que les quería comunicar y también decirles que con motivo de esta jornada pues muchas diócesis sacan a la luz lo que en sus propios lugares están haciendo que sumado todo es inmenso, es una gran labor y como punto diríamos de, como hice ver de esta cuestión la labor que está realizando Cáritas en estos momentos y en este campo con una campaña que promueve el Papa Francisco y que nosotros también nos hemos sumado que es compartiendo el viaje. Muchas gracias, muchas gracias don Juan Antonio Menéndez que es el presidente de la Comisión de Migraciones ahora tiene la palabra Natalia Peiro ella es secretaria general de Cáritas sabéis que es la organización más presente en el mundo de la necesidad en el mundo de la caridad, en el mundo y también, como no, en el mundo de la migración y ellos tienen los datos más actualizados y la realidad más palpada por tantísimos voluntarios y pequeñas instituciones de Cáritas parroquiales a lo largo de toda España. y de Cáritas Internacional. Natalia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quería agradecer la invitación a la conferencia episcopal para participar en este desayuno informativo con motivo de la jornada mundial de migraciones que se celebrará el próximo 15 de enero. Como sabéis, es, bueno, algunos no lo sabréis pero es mi primera comparecencia como secretaria general después de tres semanas de mi nombramiento y estoy muy contenta de que sea aquí, que tenga lugar en la casa de la iglesia que es también la casa de Cáritas. También, pues, me parece muy significativo y que seguramente no es casualidad que el motivo de esta comparecencia sean las migraciones porque, bueno, como ya se ha avanzado para Cáritas, la movilidad humana y la situación de las personas que tienen que cambiar de país por motivos forzados es uno de los ejes estratégicos de toda la confederación. Voy a intentar dividir un poco en dos espacios. Primero hablaré del trabajo de Cáritas como confederación internacional. Sabéis que estamos presentes en casi 200 países y después concretaré un poco la acción que estamos realizando en España a través de la red de migrantes con derechos con otras organizaciones de iglesia. Bueno, 244 millones de migrantes internacionales es de las últimas cifras que tenemos y este reto al que se enfrenta Cáritas pues no es nuevo y ahora creemos también que es un reto al que se enfrenta toda la humanidad. En este reto nosotros contemplamos una respuesta que tratamos de hacerlo de manera global y de manera integral. Global porque lo hacemos atravesando todas esas fronteras a las que se tienen que someter y las que tienen que traspasar todas estas personas y nosotros queremos hacerlo de una manera global atravesando todas esas fronteras para ver que estas respuestas sean más adecuadas. Y responderlo de una manera integral por un lado porque intentamos generar sinergias con todos los actores posibles en cada uno de los territorios y porque intentamos desarrollar una acción que empiece con todos los retos que para nosotros encierran las migraciones. En primer lugar, las raíces y las causas de esas migraciones forzadas en cada uno de los países en los que estamos presentes. Después, la protección de los derechos humanos en todo el camino que tienen que recorrer estas personas, el gobierno o el desarrollo de esas migraciones, estos viajes tan peligrosos que tienen que llevar a cabo estas personas y después la llegada, la llegada a los países a los que lleguen, que unas veces son a los que querían llegar como destino y otras veces será donde se tengan que quedar para que esta llegada no genere expulsión para ellos y que las Cáritas se encargan de realizar una acción de acogida, de acompañamiento, de escucha y de protección de los derechos y dignidad de estas personas. En esta respuesta que Cáritas viene dando desde hace muchísimos años, el Papa Francisco ha sido una fuente de inspiración durante todos estos años de su pontificada. Ha mencionado antes el señor obispo el mensaje mundial del Día de la Paz. Abrimos el año dedicando el mensaje para el Día de la Paz al tema de las migraciones y refugio y eso creemos que es un síntoma de la importancia que va a tener en estos momentos. Pero si voy un poco más atrás, el día 27 de septiembre pasado, el Papa Francisco en su audiencia general en la Plaza de San Pedro dio el pistoletazo de salida y nos dio un apoyo muy grande lanzando públicamente la campaña Comparte el viaje, ser de journey que vamos a llevar a cabo todas las Cáritas a nivel mundial. El objetivo de esta campaña es promover la cultura del encuentro. Sobre todo es materializar ese encuentro entre las personas inmigrantes y las comunidades locales, las comunidades de acogida. Promover este encuentro esta cultura del encuentro es algo que llevamos ya haciendo con muchas acciones sencillas en las comunidades cristianas que lo que buscan son encuentros entre personas inmigrantes y personas de la comunidad local en las que buscamos que reconozcamos en el otro una persona valiosa que tiene capacidades insospechadas para aportar y enriquecer la convivencia y lo que va a ser nuestra comunidad. Impulsar esta cultura del encuentro lo haremos a través de acciones de comunicación, de sensibilización, acciones directas que tratemos con ellas de despejar los estereotipos. Hablaba antes también, Monseñor, de esos miedos, esas dificultades o esos estereotipos que nos impiden acercarnos al otro y tener cierto temor o duda sobre las personas migrantes. A través de estas acciones de sensibilización lo que queremos es descubrir afinidades y descubrir cuáles son los conflictos entre las personas inmigrantes y las comunidades locales para que desde la base de ese encuentro podamos construir comunidades acogedoras y una casa común para todos. Pero además de estas dos cuestiones de sensibilización, la campaña planetaria de Comparte el viaje tiene un objetivo muy claro de incidencia política. Para Cáritas y en estos años de trabajo también conjunto con la Santa Sede en esta construcción de los 20 puntos que queremos lograr que se acepten, en septiembre hay una oportunidad única. Una oportunidad única para que todos los gobiernos presentes en esa reunión de la Asamblea de Naciones Unidas se comprometan a cambiar el rumbo de unas políticas migratorias y de protección internacional que consideramos que se están demostrando ineficaces y vulneradoras de los derechos humanos en muchas de las ocasiones. Creemos que es urgente y que este año es la oportunidad que los gobiernos asuman desde una óptica humanitaria los retos y oportunidades que plantean las migraciones y que tratemos de alejar a estos gobiernos de las prioridades que marcan ahora las políticas migratorias y que son el control de flujos migratorios, la externalización de las fronteras de Europa o la condicionalidad de la ayuda al desarrollo que perjudicaría muchísimo más las causas de estas migraciones forzadas. Como Cáritas estamos trabajando de forma coordinada con la Santa Sede para llegar a este mensaje común en los términos recogidos en el documento que tenéis, yo creo, de los 20 puntos de acción para los pactos globales que se publicó por la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Esta sección de migrantes y refugiados como sabéis es importantísima en este momento y debido a esta importancia la dirige personalmente el Papa Francisco. Este mensaje común es importante destacar que nace del conocimiento directo que las organizaciones de iglesia tienen de la realidad. gira en estas cuatro palabras que nos han explicado ya acoger, proteger, promover e integrar y que nos ayudan también o son las que inspiran este año la celebración mundial de inmigrante y el refugiado. No voy a insistir en ellas porque ya se ha explicado. Además de estos 20 puntos, Caritas trabaja también en el Foro Global de Migraciones que es un foro creado en Naciones Unidas en el año 2006 en el que participan muchas organizaciones de la sociedad civil, también los gobiernos que participan en Naciones Unidas y personas migrantes. Es un foro como muchos de ellos que no tiene una obligación jurídica pero sí que plantea propuestas cada año cuando se va reuniendo pues de cara también a mejorar las políticas migratorias. Y como decía en la segunda parte de mi intervención voy a comentar este pacto, esta estrategia común que tenemos las organizaciones de iglesia en España. Como hemos dicho esta iniciativa surge ya hace más de dos años y participa en la Comisión Episcopal de Migraciones, la CONFER, Justicia y Paz y Caritas. Y es un fruto completo, es un fruto ejemplar yo creo de todas las acciones que hemos puesto en común las organizaciones de iglesia. En este espacio intentamos sumar toda la experiencia tan inmensa de trabajo directo con personas migrantes y refugiadas y también de ese trabajo directo con las comunidades cristianas y la sociedad civil respecto al tema de migraciones. El nombre de esta iniciativa Migrantes con Derechos no es un nombre accidental, hace referencia expresa a los derechos porque queremos siempre recordar el compromiso inequívoco de todos los miembros de esta red. El compromiso que lo tenemos y que es irrenunciable con las personas como sujetos de derechos y obligaciones, como ciudadanos y ciudadanas con dignidad, capacidades, valores y creencias y que deben participar activamente en su entorno y en la construcción de la sociedad en la que viven. como se hablaba y como se pide también en estos 20 puntos en términos de incidencia política aquí en España tenemos una prioridad muy concreta un ejemplo concreto de esta colaboración en términos de incidencia es la petición que estamos haciendo conjunta del cese de las expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla y que estamos trabajando pues en el proceso de petición de reforma de la ley de seguridad ciudadana. Además de estas acciones de sensibilización de estos encuentros que tenemos para poner en común nuestras acciones actuamos públicamente solemos pues manifestarnos sacar notas de prensa y tener presencia pública ante determinadas situaciones que afectan a las personas migrantes y refugiadas porque en cada una de estas organizaciones tenemos al lado una realidad que nos conmueve y nos hemos dado un marco común que nos posiciona siempre en la acción humanitaria nos posiciona siempre y sin titubeos al lado de estas personas que son testigos de muerte de sufrimiento y de dolor en escenarios que conocemos muy bien como Tarifa el Tarajal las vallas Siria o las aguas del Mediterráneo creemos que ante el drama de la movilidad humana forzada es necesario señalar y no cansarnos de repetir que no se trata tanto de una crisis humanitaria como del fracaso de unas políticas migratorias orientadas exclusivamente al control de flujos y al control policial lo veíamos cuando en este año 2016 a pesar de todo ese esfuerzo en control de fronteras ha aumentado la inmigración irregular vemos que esta no es la solución y que además es un escándalo que afecta la dignidad de las personas que afecta su vida que provoca muerte y por eso creemos que urge activar en Europa una mirada a largo plazo para mirar sobre todo a las causas de las migraciones forzadas y transformar este reto que es una realidad en una oportunidad creemos que las migraciones históricamente han sido y lo van a seguir siendo una oportunidad para el desarrollo de los pueblos y termino por último haciendo una llamada a nuestras propias comunidades a las comunidades cristianas a las comunidades en España para involucrarse en el reto de construir una convivencia intercultural como siempre decimos el encuentro con el otro es un proceso mutuo implica comprometerse a las dos partes y implica también pues reconocer que nuestros barrios y comunidades ya son diferentes ya son diversos ya son mestizos y que no es una una cuestión transitoria ni ocasional entonces como todos formamos parte de ese cambio o aprovechamos la oportunidad o simplemente iremos a rastras y nos quedaremos al lado de una realidad que nos arrastre este encuentro requiere como decía un esfuerzo mutuo tanto del que llega como del que acoge y nosotros en estos años de campaña nos vamos a a comprometer para que en estas comunidades se produzcan encuentros se produzcan estas comunicaciones en doble vía para intentar que abramos una página nueva en el libro de la vida y en el libro de las migraciones espero que la escribamos entre todos los protagonistas por todo ello esta celebración de la jornada mundial del migrante y del refugiado yo creo que nos abre un camino y que va a ser un reto al que Caritas y yo misma vamos a dedicar buena parte de los esfuerzos en los próximos años y creemos que la clave es poder conjugar esos cuatro verbos de acoger proteger promover integrar en primera persona del singular cada uno de nosotros y en primera persona del plural porque esto más que nunca ahora representa un deber para todos nosotros muchísimas gracias bien pues muchísimas gracias Natalia para ser la primera te ha salido muy bien o sea que tienes grandísima experiencia y muy bien José Luis Minilla ha dicho antes que está convaleciendo en una pequeña operación pero toca presentar un poco el material de la campaña de migración que la tenéis delante todos vosotros este es el material que ha preparado la Comisión Episcopal de Migraciones para este año y en el que se ha juntado también estas 20 propuestas para los pactos globales sobre migrantes y refugiados y lo tenéis todo en vuestras manos en el material de la Comisión Episcopal de Migraciones además del mensaje del Santo Padre para esta ocasión con motivo de esta jornada está también el mensaje de los obispos españoles está también material de formación y reflexión para los grupos que trabajan en el acompañamiento a migrantes en toda España en las comunidades cristianas de España pues que puedan escuchar los testimonios ver cómo lo están viviendo y también material digamos para la formación de los propios grupos así como otros recursos y material variado todo este material está también disponible en la página web de la Conferencia Episcopal o sea que ahí lo podéis tener y descargar y la Comisión de Migraciones ha preparado como suele hacer otros años un vídeo un pequeño vídeo para sensibilizarnos sobre esta cuestión que estará disponible a partir de hoy en la página web de la conferencia y que se distribuirá también por redes sociales y que os invito a ver ahora porque son sólo unos minutos cuarenta y minutos si les parece vamos a ponerlos aquí y que nos invito a ponerlos aquí y que nos invito a ponerlos aquí en inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente les han robado su lugar en el mundo huyen de las guerras de los salarios exterminados y de los suelos arrasados peregrinan inventando caminos queriendo casa golpeando puertas las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices algunos consiguen colarse otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas la integración inicia con la conozcencia el contacto con el otro porta a descubrir el secreto que cada uno porta con sí y también el dono que representa imparando así a quererlo bien y vinciendo la paura ayudando a inserirse en la nueva comunidad que lo acoglie ognuno di voi ha la propria storia e questa storia è qualcosa di sacro dobbiamo rispettarla accettarla riceverla e aiutare andare avanti queremos agradecer y al mismo tiempo animar a todos los cristianos que trabajan en la acogida protección promoción e integración de los inmigrantes y refugiados en la sociedad y en la iglesia vuestro trabajo callado y permanente es una denuncia profética para aquellos que se cruzan de brazos o miran para otro lado ante el grave drama de la migración bueno pues hasta aquí el material que la comisión ha preparado y ahora turno de preguntas para los que queráis hacer alguna cuestión seguramente Natalia es un personaje muy interesante ahora mismo porque es la primera vez que lo hace y entonces os apreceré a preguntar un montón de cosas de Caritas como secretaria general y también habrá preguntas muy interesantes sobre el universo mundo pero si os parece nos vamos a centrar en las que corresponden a esta campaña que es la que digamos está en nuestras manos pero está en vuestras manos y es valioso que tenga repercusión en los medios de los que vosotros sois parte entonces si hay alguna pregunta hay un micrófono allí hola buenos días feliz año quería a colación de lo que habéis comentado saber por un lado cuál es la visión de catástrofes muy concretas como es lo que está pasando en Archidona con la muerte en circunstancias todavía no aclaradas de un inmigrante en ámbito general y luego cuál es el trabajo que estáis haciendo instituciones de iglesia en este caso y en el caso de los centros de internamiento más o menos temporales gracias bueno pues como he dicho antes en la intervención la acogida de inmigrantes en este caso pues inmigrantes que vienen ilegalmente en centros de este tipo no es la mejor solución habría que buscar otras alternativas y mucho menos la de una cárcel evidentemente el trabajo que se realiza desde la iglesia pues es a través de un acuerdo con el ministerio del interior por el cual voluntarios de las comunidades cristianas están acompañando a estas personas que están en los centros de atención tanto en Melilla como en Ceuta como en otros lugares de España donde hay este tipo de instituciones para la acogida de inmigrantes en esta situación no sé si vosotros tenéis más bueno pues desde Cáritas la acción es de atención humanitaria a todas las personas nosotros no tenemos acceso a los CIE entonces con respecto a la acción pues en los alrededores de las fronteras en las cáritas del norte de Marruecos en las cáritas del sur de Andalucía hay una hay una atención en diferentes acciones y proyectos y servicios y con respecto a los CIE y a las expulsiones sumarias sí que tenemos unas propuestas políticas concretas desarrolladas que se han presentado a todos los partidos políticos antes de las últimas elecciones lo que pedimos es el cierre de estos centros y la búsqueda de otras alternativas y también lo estamos trabajando con migrantes con derechos y pues con las personas responsables en el Ministerio del Interior Sí buenos días yo quería preguntar sobre esos 20 puntos lo que estaba pidiendo la Santa Sede además de hacer incidencia ciudadana es hacer directamente incidencia política se hace una labor de lobby con los gobiernos quería preguntar si se está haciendo o si se piensa hacer en las próximas semanas de guerra a esos pactos y luego en segundo lugar ahora al ver este vídeo por cierto es fantástico en los créditos aparecían nombres como Palazón o Valuz personas que sorprende encontrarlas en un vídeo de la conferencia episcopal entonces y con motivo de la defensa de los derechos de los migrantes se está abriendo por así decir la cooperación con otros actores de la sociedad civil en España para proteger esos derechos gracias si sobre los 20 puntos evidentemente una de las indicaciones de la Santa Sede que nosotros asumimos es la de presentarlos a aquellos que realmente pueden tener una ejecución de los mismos desde el punto de vista diplomático o político en la asamblea de las Naciones Unidas en España pues estamos trabajando en este sentido pues con diversos contactos en los ministerios correspondientes y los intensificaremos en los próximos meses para presentarles estos 20 puntos y explicarles pues la necesidad y la importancia que tiene que todas las naciones puedan tener un protocolo común para ayudar a estas personas a aliviar sus sufrimientos y sobre la otra cuestión pues yo no sé si mejor tú que respondas era la cuestión la segunda era sobre las personas que se han implicado es una campaña que elabora la Comisión de Migraciones de aquí y que cuenta con otras personas pero me parece que más que lo que hay por detrás es lo que hay por delante esta campaña de migraciones no afecta solo a la iglesia la iglesia no es la única garante ni la única protagonista ni la única defensora de los migrantes sino que afecta a toda la sociedad y sería bueno no solo esto sino que cada vez más personas se fueran involucrando en esta defensa desde su propio sector desde la música o desde el cine o desde las series de televisión o desde lo que fuera que este fuera un tema de su propuesta también para este año no sé si hay alguna pregunta más hola buenos días soy Nicolás de la cadena SER quería saber por favor su opinión sobre el caso abierto con Elena Maleno la defensora de derechos humanos española que defiende precisamente los derechos de los migrantes y que declara este miércoles ante un tribunal de Tánger acusada de tráfico de inmigrantes cuando lo que hace es llamar a salvamento marítimo para ayudar a salvar sus vidas en la medida en que ustedes también han sufrido persecución un jesuita Esteban Velázquez expulsado de Tánger o el obispo Agrelo habla muy claramente de las vulneraciones de derechos en la frontera sur me gustaría que hablaran sobre esta persecución a una defensora de derechos humanos que por cierto se empezó la investigación en España no hubo ningún indicio se archivó en la audiencia nacional y se sigue investigando en Marruecos gracias bueno yo conocemos perfectamente el caso yo creo que más que la opinión desde la red migrantes con derechos y por lo tanto desde desde Cáritas hay un compromiso por tratar de ayudar a esta persona una persona que ha colaborado con muchas organizaciones de iglesia en su trabajo que es humanitario como tú decías para ayudar a esas personas y que yo creo que se encuentra atrapada en un ordenamiento jurídico que es diferente o sea el tráfico y la trata de personas en España conlleva el beneficio económico personal o organizativo con esa acción y esa persona lo que hace es ayudar a personas subsaharianas que están intentando pues buscar un futuro mejor y es una ayuda humanitaria entonces la opinión es de injusticia total como tú decías pues a Esteban le conocía las personas que realizan esta acción en Marruecos pues está atención a inmigrantes sufren muchos problemas pero yo creo que también es justo decir que esto responde al problema o al fracaso de la externalización de fronteras si estamos dando a países limítrofes una responsabilidad sobre las fronteras que queremos que asuman ellos pues esto es lo que nos podemos encontrar dificultades en congeniar esos ordenamientos jurídicos y bueno Migrantes con Derechos se está comprometiendo con esta persona en concreto ya escribimos una carta de apoyo y ahora hay conversaciones con el consul y embajador de Marruecos para que trate de ayudar a esta persona en este proceso Buenos días Laura de Europa Press yo quería preguntar por el tema de los corredores humanitarios que se ha citado aquí en relación a los 20 puntos cómo están las conversaciones con el gobierno porque sé que estaban a falta de ese sí del gobierno para poder ponerlos en marcha en España luego también Natalia se ha referido a las expulsiones sumarias y a que están trabajando en relación a la ley de protección de seguridad ciudadana quería saber si nos podrías explicar un poquito más sobre esto y también si nos querían hacer una valoración ya que en apenas una semana de 2018 ya ha habido más de un centenar de personas que han llegado a empater a las costas andaluzas gracias si sobre los corredores humanitarios pues es una vieja aspiración diríamos ya de la conferencia episcopal española que ha propuesto la comisión de migraciones en concreto ha propuesto desde hace tiempo la posibilidad de traer pues niños ancianos enfermos desde los países sobre todo en guerra los países de oriente medio a España comprometiéndonos a atenderlos aquí hasta el momento pues no hemos tenido éxito pero seguimos insistiendo porque creemos que es una de las formas pues más más humanas de evitar pues las mafias las muertes y todo el sufrimiento que supone emigrar desde su país de origen o en este caso de refugio desde el país en guerra al país de acogida y en ese sentido estamos permanentemente pues pidiendo que se puedan abrir estos corredores humanitarios para personas vulnerables vale con respecto a las expulsiones sumarias la ley de seguridad ciudadana contiene una disposición adicional que permite un caso como de urgencia para repatriar a personas que entran por la valla de Ceuta y Melilla específicamente sin los pasos jurídicos que requieren otras expulsiones y sobre todo cuando son en grupo nosotros estamos trabajando con otras organizaciones de la sociedad civil y en conversaciones con pues con el ministerio con las personas que se encargan de esta reforma de la ley que se va a cometer en que esa disposición adicional sea eliminada porque tampoco constituye el núcleo del objetivo de esa ley y fue una cosa que se puso ahí y que creemos que debería quitarse porque todas las expulsiones deben ser con procesos judiciales y administrativos que garanticen los derechos efectivamente pues eso es una muestra más de cómo yo creo que así como el agua de un arroyo si le ponen freno busca otros lugares para discurrir la migración forzada busca salidas para llegar a su destino y estos ejemplos que estamos viendo en el mar mediterráneo de pateras de inmigrantes y de dramas humanos que en muchos casos conllevan la muerte pues es un ejemplo es decir ponga las fronteras que se pongan la situación que viven estas personas estos 250 millones de personas acosadas pues por la violencia por la guerra por el terrorismo por la persecución ideológica por la penuria económica por las catástrofes buscan salida el papa siempre insiste que las causas hay que atacarlas y por tanto hay que dar soluciones estables para que la persona pueda migrar o no migrar según libremente y entre estas causas está vamos el remedio a estas causas está parar las guerras buscar y hacer la paz y colaborar solidariamente en el desarrollo económico de los países de origen de estas personas muy bien si hay alguna cuestión más para contestar bueno pues nada más agradeceros a todos vuestra presencia en esta primera rueda de prensa del año como siempre con la campaña de migraciones agradecer también al presidente de la comisión don Juan Antonio Menéndez a Natalia Peiro que haya venido a esta casa su casa la casa de Cáritas y agradeceros a todos vosotros una campaña que está en vuestras manos pues ojalá que llegue a muchísima gente pues porque es una cuestión de justicia gracias buenos días